Me gusta esa manera que tú tienes de bailar Me gustas tú, como me gustas tú Cómo me gustas, me gusta esa manera que tú tienes de bailar Me gustas tú, como me gustas tú Cómo me gustas, me gusta esa manera que tú tienes de bailar Me gustas tú, como me gustas tú Como me gusta Me gusta como lo baila usted Es una cosa que me conmueve No sé Síguelo bailando, bebé